Hallar la raíz cúbica de 5 raíz de 5 Entonces ubicamos raíz cúbica de 5 raíz de 5 Esto es igual a raíz cúbica Este 5 que se encuentra fuera de esta raíz cuadrada lo podemos ingresar como 5 elevado al cuadrado y por el 5 Esto es igual Aquí tenemos la raíz cúbica de la raíz cuadrada Ubicamos la misma base 5 Aquí tenemos el número 1 Estos se suman 2 más 1 serían 3 veces Esto es igual Tenemos también imaginariamente raíz cuadrada Raíz de otra raíz Vas a multiplicar Te quedaría raíz sexta de 5 elevado al 1 Esto es igual Puedes simplificar Aquí puedes decir la tercera 1 y acá la tercera de 6 es 2 Te quedaría raíz cuadrada de 5 Este es nuestro resultado No te queda la tercera de 5